Hoy, en una campaña en la que el pasado y la lógica retrógrada de la universidad para pocos volvió a instalarse, vengo y venimos a asumir un compromiso de que en la Argentina en los próximos cuatro años vamos a gobernar con la premisa de la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva porque creemos en el sistema universitario como plataforma para el desarrollo de nuestra comunidad. A mí me emociona como hijo de inmigrantes, mi viejo no terminó el colegio, se crió acá nomás, a 30 cuadras y soñó toda su vida cuando trabajaba con darme la oportunidad a mí de poder ir a la universidad. Yo quiero ser el presidente que le dé al hijo de cada laburante argentino la oportunidad de ir a la universidad para ser una patria más desarrollada. Mucha fuerza y el domingo a ganar para adelante.